Hola a todos, últimamente está muy de moda y muy en boca de todos el tema del acoso, pero la verdad es que cuando una familia lo sufre se encuentra muy perdida, no sabe cómo actuar ni dónde dirigirse y cada miembro de la familia lo vive de una manera distinta. En nuestro caso la verdad es que nunca nos lo hubiéramos imaginado cuando mi hija pequeña se lo contó a nuestra hija mayor. Habíamos acudido al pediatra porque le salió un herpes zóster, vómitos y nunca daban con qué le ocurría hasta que ella se lo contó a su hermana. La primera reacción es acudir al instituto. En nuestro caso no creo que fuera de mala fe, pero no se le dio la importancia que tenía. Yo creo que pensaron que era a lo mejor una cosa más de chicos y que no era tan grave. Pero la verdad es que la cosa fue avanzando, no se puso en marcha ningún protocolo y yo tampoco pido que nadie se posicione ni haya buenos ni malos, ni se le dé la razón a unos ni otros, pero sí que se pongan en marcha los medios que se han dotado últimamente para por lo menos averiguar si existe tal acoso y si existe, pues que se acabe con él. Mi visita al instituto la verdad es que tampoco fue nada fructífera, desencadenó todavía más acoso. Incluso mi hija quería que volviera al instituto a decir que todo había sido un malentendido y las que ella creía que eran sus amigas, pues se calmaran y que todo volviera a la normalidad. Pero vamos, eso no es así. Yo sí que me gustaría agradecer muchísimo a FAPAR porque me orientaron, me aconsejaron y la manera más rápida de poder cambiar a mi hija de instituto, que era la única solución que yo veía para poder salir de todo esto, porque nuestra hija ya llevaba 15 días sin acudir al instituto porque era incapaz. También me gustaría agradecer muchísimo al centro que nos acogió, su equipo directivo fue súper cercano, es una cosa que se agradece muchísimo, incluso antes de hacer la matrícula. Y simplemente les diría a los jefes de estudio, a los profesores, a los directores, a los nuevos profesores, que se lo tomen muy en serio. Muchas veces vemos desde fuera a un niño que aparentemente no le pasa mucho, pero luego en el fondo, en casa o en su interior, los problemas son mucho más graves. Estas edades son muy complicadas y la verdad es que da mucho miedo que puedan pasar cosas todavía más graves. Así que por favor, esto es una profesión muy vocacional y hay que tomárselo muy en serio y que no dé pereza y hay que coger el toro por los cuernos y si hay acoso, hay que atajarlo. Y si no hay acoso, pues otras maneras de mediar y de ayudar a que no haya problemas. Pero para eso hay que averiguarlo y hay que actuar. Muchas gracias y espero que os lo toméis muy en serio. Gracias. 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 Gracias.